bienvenidos estimados amigos a su programa 21 a la carta este día vamos a preparar un delicioso arroz con robalo y mi colega César va a preparar un delicioso sándwich de atún así que amigos que les parece si vamos a un corte comercial y después iniciamos estas dos deliciosas recetas bueno amigos el tiempo de preparación de esta receta es aproximadamente 30 minutos porque el arroz va a tomar 20 minutos pero en lo que se está cociendo el arroz usted tiene el tiempo para picar todas las verduritas y cocinar el pescado es ideal para un buen almuerzo al estilo salvadoreño porque los salvadoreños comemos así fuerte o ideal para una buena cena en el caso de una celebración ideal también para celebrar o para comer más bien durante la temporada de semana santa ¿por qué? porque en la temporada de semana santa comemos mariscos bueno amigos pasemos a ver el recetario de esta más que deliciosa receta vamos a picar rápidamente acá cebolla chile verde ok así corten de maceduá no tiene que ser tan meticuloso acá vamos a picar rápidamente y vamos a preparar un arroz común y corriente como el que normalmente preparamos en casa ¿verdad? nada del otro mundo acá y acá picamos nuestra cebollita y al igual que usted hace en casa yo también lo voy a hacer acá vamos a poner un poco de aceite de oliva en todas mis sartenes de un solo más o menos unas dos cucharadas en cada una ok vamos a poner a sofreír nuestra cebolla nuestro arroz chile verde perdón y nuestro arroz vamos a sazonarlo con sal vamos a ponerle pimienta negra que usted que me conoce sabe que yo no la perdono ok vamos a mezclar esto aquí y vamos a ponerle H2O H2O vamos a dejar que hierva y lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar como cualquier arroz ok mientras tanto vamos a ver vamos a tomar nuestro filete de róbalo o róbalo como usted le quiera decir ambos son aprobados ambas pronunciaciones son aprobadas por la Real Academia de la Lengua Española ok vamos a sazonarlo con sal ajo en polvo de ambos lados y mi blackened redfish de varilla que usted sabe que a mi me gusta esto y lo uso en un montón de cosas no solo es un sazonador para mariscos pero yo lo uso para varias cosas usted ya lo sabe ok inmediatamente después de sazonarlo ay vamos a ponerle pimienta ese me olvidaba ponerle pimienta que barbaridad ok déjeme poner un poco de harina acá en un tazón más grande y lo que vamos a hacer vamos a pasar por harina esto no es un empanizado solo estamos pasándolo por harina para que tome la consistencia adecuada y no se me desmorone cuando lo esté friendo ok estamos bien estamos bien vaya continuamos y ahora quiero ver vamos a sacar nuestras papitas del agua yo ya las tengo picadas y las tengo en agua para que no se me oxiden si la mish me hubiera dado el colador todo sería más fácil pero como ella últimamente como que estuviera enamorada creo yo que anda pensando en lo que no debe ¿verdad que si chicos? si un bú a la mish bú va ya vamos a averiguar quién es el novio lo que pensé que no hemos averiguado vamos a poner nuestro zucchini picado ¿vos sabés quién es señor director? ajá ya vamos caminando ya vamos descubriendo quién es el dueño del corazoncito de la mish tenemos 5 minutos para terminar esta receta eso quiere decir chef deje de estar molestando a la mish y apúrese ok tenemos nuestro ajito picado acá vamos a ponerlo ahí inmediatamente vamos a agregar nuestros vegetales ahí acá vamos a empezar a medio cocinarlos unos 2-3 minutos vamos a apartar acá todo este relajo que he hecho yo aquí y creo que me voy a tener que ir a saludar a nuestros televidentes antes de finalizar esta receta así que ¡corre video! bueno amigos mientras nuestro arroz con robalo llega a su punto yo voy a aprovechar para enviar cariñosos saludos a Lorena Osorio Azad Liberté Evelyn Pascual Juan Carlos Rosendo Amaya Cruz y a Edwin Barrientos saludos amigos gracias por estar pendientes de nuestro programa bueno gracias Liz por estarme cuidando lo que estaba cocinando lo que estoy cocinando acá mientras saludaba a nuestros televidentes quiero ver a ver si no no me has quemado nada no, no me has quemado nada a ver un aplauso a la misha bueno aquí nos divertimos espero que ustedes amigos se estén divirtiendo en casa bueno mi arrozito está listo vamos a colocar acá en el centro del plato mi molde mi pescado está listo también y veo que mi picata de vegetales ya está lista también vamos a colocar una porción personal de arroz acá ok vamos a apagar el fuego y vamos a presionar ya les he dicho amigos muchas veces si usted no tiene uno de estos moldes o no encuentra a veces no encontramos nada aquí en nuestro país usted puede cortar o mandar a que le corten los tubos de PVC de varias medidas de varios tamaños y lo puede ocupar como molde así para que vea bonito pues ok tenemos nuestro filetito de pescado que ya está listo acá vamos a colocarlo así encima de nuestra torrecita de arroz y encima vamos a ponerle nuestra picata de vegetales ok y hasta me dan ganas de poner un poco a la par porque así así que se caiga así a los wild ahí vea poner un poquito por acá yo acá tengo este delicioso arroz con mi robalo y vegetales vamos a llevarlo acá a la mesa y amigos ahí tiene un delicioso almuerzo que lo puede disfrutar con su familia vamos a un corte comercial 2014 UNIVERSITADO Muy bienvenidos otra vez amigos y amigas a nuestro programa 21 a la carta, inicio de semana. Y ahora les tengo una receta sumamente fácil para los que van a trabajar el día de mañana. Se puedan preparar algo súper light, algo súper rico. El tiempo de preparación es alrededor de unos 3 minutos. La dificultad es del 1 al 10 o de un 2. La ocasión puede ser desayuno, almuerzo o cena. Y nuestra receta para ahora es un sándwich de atún. Vamos a ver nuestros ingredientes. Pimienta, sal, tomate, cebolla, cilantro, atún en agua, mayonesa y pan de caja. Lo más importante de todo para nosotros este día, vamos a ocupar un bol. Y vamos a empezar con nuestros ingredientes. Vamos a ocupar tal vez un poquito de cebolla, no mucho porque esto da un aroma. La vamos a picar muy bien, nuestra cebollita. Vamos a hacer un par de cortes por en medio en la cebolla para que nos quede en cuadritos súper pequeñitos. Este corte en el arte culinario se conoce como brunoise. Y el brunoise se puede ocupar en cebolla, en apio, en tomate, en todas las cosas que a nosotros se nos ocurran. Así que amigos, vamos a empezar a añadir todos nuestros ingredientes aquí en el bol. El tomate también. Fíjense bien, este es un secreto de cocina que yo les voy a enseñar. Nosotros tenemos acá la raíz donde el tomate va atado. Y aquí donde va pegada la fuente, la planta, donde es el fruto que produce el tomate, vamos a meterle la punta del cuchillo hasta donde nos tope el dedo gordo. Y le vamos a extraer completamente el corazón al tomate de esta forma. Ya con esto, ya podemos empezar a cortar, porque esto a veces es un tanto duro para sacarlo en el tomate. Así que como les contaba anteriormente, les voy a cambiar la perspectiva completa de que un tomate no simplemente tiene que ir en rebanada, en una ensalada o necesariamente también en un sándwich. En este caso, vamos a hacer también el tomate en cuadrito. Este corte se llama mi de poa. Tenemos también el cilantro. Ya están solamente las hojitas. Y lo que vamos a hacer siempre va a ser girarlas para que queden bien picadas. La vamos a picar súper bien. Y la vamos a añadir al bol. El atún. Tiene que ser en agua. Bueno, puede ser de cualquier preferencia de atún. Pero mi preferencia, prefiero que sea en agua en vez de aceite. Porque da un mejor sabor el atún a la hora de poder mezclarlo. Y también la mayonesa que la tenemos aquí. También la vamos a poner otra vez aquí en el bol. No necesariamente la mayonesa tiene que ir untada en el pan. También se puede hacer como una mezcla de ingredientes en el bol. Y así mismo hacer como una pasta. Para podérselo añadir al sándwich. Y lo que vamos a hacer va a ser agarrar nuestras dos rebanadas de pan de caja para mañana. El día, hacerlo tempranito. Que haya una mejor pasta. Antes de irnos para el trabajo. Y lo vamos a agregar aquí en el pan. Es un delicioso sándwich de atún. Súper práctico. Súper rico. Y súper barato. Este sándwich viene con las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Así que, amigos y amigas. Ponemos nuestra otra rebanada. De pan encima. Y ahí el gusto de cada quien para cortarse su sándwich. Hay gente que le gusta comer su sándwich entero. Hay otra gente que le corta las orillas al pan. Hay otra gente que también lo corta en diagonal. Bueno, en este caso. Yo lo voy a cortar en forma diagonal. El corte tradicional de todo sándwich. Y, amigos. Vamos a tomar nuestro platito. Y vamos a emplatar. Ya que nuestro sándwich ya está emplatado. Nos vamos a un corte comercial. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.